Hoy vamos a ver una súper página que me encanta y es para diseñar como mock-ups de empaques. Además, o sea, no solo el mock-up, sino también se puede uno descargar el desarrollo, pues el troquel del empaque, se puede hacer un video, se puede hacer como un render, o sea, me parece que es una maravilla, si uno no se complica, pues como con programas enredados de 3D y muchos de esos empaques se pueden redimensionar, especialmente las cajas, se llama Pandora. Y antes de que se me olvide, en la descripción les dejo un código, porque me pareció tan buena que yo les escribí. Dije que era profesora y me dieron un código, por si alguien se quiere inscribir, es del 50% de descuento. Entonces, bueno, ya les cuento cómo funciona, es fácil de manejar, es sencilla y me parece que le ahorra uno muchísimo trabajo. Si no me conocen, soy Adriana Gastal, yo soy profesora y diseñadora. Empecemos. Bueno, Pandora es una página web que integra generador de mock-ups, plantillas y troqueles, crea escenas y videos. Para uno mostrar y ver cómo se le va a ver su diseño. Tiene de diferentes tipos, pues vean, una cantidad de mock-ups que tiene. Y además, por ejemplo, los que son cajas, se pueden editar los tamaños. Y yo me puedo descargar el troquel. Y como ven, tiene una gran variedad de tipos de empaques. Si yo me meto a este, aquí pueden encontrar, vean, aquí aparece la botella, cómo funciona, todo lo que se le puede modificar a cada empaque. Y aquí yo lo puedo buscar por tipos de modelos o, pues aquí me va mostrando todos los que tiene. Y además, le puedo como cambiar el material en que estaría hecho, pues, mi diseño. Bueno, aquí encuentran, todos estos son modelos en 3D, que también todos les puedo personalizar. Troqueles, que todos estos troqueles yo los puedo modificar. Y algo interesante de estos troqueles es que también tiene en cuenta el grosor del material. Vamos a que yo me meta a este. Vean, acá a la izquierda puedo cambiar todas las medidas. Y aquí en este punto, el grosor del material. Depende qué tipo de material es. Y aquí, y acá puedo escoger si es cartón, si es blanco, si es corrugado. Aquí están todas las dimensiones. Y yo le puedo modificar cada una de estas dimensiones. Aquí está en 2D y aquí estaría como se vería el empaque en 3D. Lo puedo ver cerrado y puedo ver cómo funciona este empaque abierto. Ya cuando uno le pone el diseño, pues, esto se ve como muy interesante. Tiene la opción de crear como unos renders, pues, con varios de los productos que yo haga. Y me pueden quedar cosas como estas. Bueno, yo tengo aquí este diseño de esta etiqueta en Illustrator. Aquí les dejo el video de cuándo lo diseñé, cómo hice todo el diseño, para que no se me alargue tanto el video. Bueno, entonces, esa etiqueta que vieron, yo la puedo, pues, reacomodar en diferentes empaques. Por ejemplo, tengo esta botella, bueno, me falta el otro pedazo, pero aquí está. Esa reacomodada, entonces, pues, me puede servir para esto. Se le puede cambiar el color a la tapa, el color al frasco, el color al fondo, hacer videos. Por ejemplo, esa misma etiqueta la puedo convertir en este. ¿Listo? Bueno. Cuando queramos empezar a hacer nuestro mockup, entonces, vamos a la página principal. Nos vamos acá. Puede ser por mockups, que son estos, que ya están, pues, aquí listos. Me puedo ir por templates y troqueles. Diedlines son los troqueles estos. Y acá a la izquierda puedo buscar por tipo. No sé si quiero una lata. Si quiero esos empaques así blanditos, como el que yo acabo de hacer. O simplemente, aquí puedo empezar a poner, yo quiero un detergente. Y me van a aparecer opciones de detergentes. El que yo cogí fue esa bolsita, así como planita, pues. Y acá están los templates. Y aquí dice mockups. Ojo que cuando tiene diagonales y cosas de esas, pues, hay que tener en cuenta eso en el diseño. Entonces, yo voy a coger este. Y este es el que voy a modificar. Ahí me lo muestra. Aquí también hay diferentes tamaños. Los materiales, aquí también se los puedo modificar. Como más metálico, menos metálico. Y entonces ahora, para bajarme el troquel de este. Se van siempre a esta pestaña verde de acá arriba. Y aquí les aparece. Troquel. Aquí está. Me lo puedo descargar en Illustrator. Y lo voy a exportar. Ya me descargó. Entonces, lo abro en Illustrator. Entonces, lo cojo y lo arrastro aquí a Illustrator. Doy OK. Y aquí voy a poner mi diseño. Este tenía un corte en una esquina, pero ese corte no aparece aquí. Entonces, pues, hay que ensayar. Pongámosle los dos lados y miramos a ver cómo nos queda. Bueno, ya lo modifiqué, ya lo exporté. Lo tienen que exportar como JPG o PNG y lo cuadran aquí. No sé cuál sea el lado de enfrente. Un poquito más grande por si acaso. Y esto démosle archivo. Exportar. Aquí está. Exportemos eso. A ver cómo nos queda. Aquí ya me quedó. Entonces, me voy a mi página. Le doy a Upload. Bueno, aquí lo tengo. Le doy a Abrir. Vamos a ver. Aquí lo vemos. Bien. Así me quedó. Me quedó montado esto encima de esto. Y acá se me corta. O sea, el diseño había quedado como al contrario. Vamos a Illustrator y reeditémoslo. O sea, este yo creo que lo debo correr para este lado y este para el otro. Otra vez. Entonces, subir imágenes. Este. Al contrario. Entonces, me quedó así. Veanlo. Así. Y por el otro lado. Bueno. Este quedó mejor. Bueno, se le pueden hacer arreglos, pero dejémoslo así. Y démosle guardar. Listo. Aquí lo vemos. Cómo nos quedó. Por un lado o por el otro. Ahora, le vamos a poner el color de la tapa del lid. Este es el lid. Color. Tapa roja que no salga con esto. O puede ser como amarilla, verde. Bueno. Bueno, aquí en lid puedo ponerlo un poquito más metálico. Véanlo ahí. Más metálico. Menos metálico. Bueno, un poquito. Esto, como que le quita un poquito de brillos. Le quita, le pone. Esta transmisión me parece que lo que hace es que lo deja como transparente y le quita como la textura. Y opacidad, pues, que tampoco. Aquí tenemos opciones de material del empaque, como muy metálico, menos metálico, con un poquito de brillo. Bueno, a mí me gusta como así, como intermedio. Lid. Y esta es la superficie del material, del empaque. O sea, como muy metálico. Ahí van viendo. Listo. Entonces, ya una vez que lo tenga listo, digamos, vámonos aquí a video. Vamos que me gusta este, pues, que de toda la vuelta. Listo. Una vez que esté listo, vámonos aquí. Enter Scene Generator. Y aquí vamos a diseñar nuestra escena. Este es como el mockup, pues. O sea, este cuando se ve como así, se ve como rara esa tapa, ¿no? Entonces hay que como ubicarle el ángulo en el que se ve bien. Vamos que yo quiero que aparezcan dos. Vamos a ver que por acá hay otros más interesantes. Parece uno como ahí arriba. Bueno, este me gusta. Y le vamos a poner una foto de fondo. Entonces, Background. Aquí le puedo poner como otros elementos adicionales, si quieren, pues. Pero no. Background. Me voy a imagen. Aquí puedo subir imágenes. Y ahí podemos exportarlo. Le damos Render y ya lo podemos descargar. Este es el render que acabo de descargar. Bueno, cuando salgas y vuelvas a entrar, que quieras volver a editar o quieras hacerle descargarte el video para mandárselo a un cliente o lo que sea. Entonces, aquí donde dice Workbench, aquí están los trabajos, lo último, pues, que uno ha hecho. Entonces, me meto otra vez en mi último diseño. Y acá arriba, en este botoncito verde, que dice Super Export. Ahí es donde yo genero el video y el link y todo lo que le puedo mandar a un cliente. Me voy a Super Export. Y aquí arriba me aparece. Donde dice Dightline, me aparece el troquel. Y aquí a la derecha lo puedo descargar en estos diferentes formatos, en RGB, SMJK. Donde dice Video, yo puedo exportar el video y descargármelo. O puedo generar un código y lo puedo incrustar. Aquí, Generate HTML, lo puedo incrustar en una página web. O, por ejemplo, Share, puedo copiar este link y se lo puedo mandar a alguien, que no es si no, que lo pegue en un navegador. Y cuando la persona lo abra, le va a abrir así. Y lo va a poder mover, girar, verlo por debajo. A propósito, me quedó una raya blanca. Bueno, esto, pues, un cliente lo va a entender mucho mejor que si uno se lo manda plano. Listo. Entonces, esto lo cierro. Y digamos que ahora me quiero ir a hacer una caja. Me salgo de aquí. Le puedo hacer clic acá donde dice Packdora. Ok a esto. Y acá me voy a Mockups. O me puedo ir a Templates y Dailines. Bueno, en cualquiera encuentro las mismas cosas, pues, más o menos. Solo que estos son, pues, los troqueles. Y aquí aparece el Mockup. Pero, bueno, en las dos encuentro. Entonces, puedo buscar, aquí está, por tipo de cajas. Digamos, una caja de estas que se cierra así. La selecciono. Aquí me la muestra el troquel. Y aquí en 3D. Y aquí abajo puedo abrirla y cerrarla. Si me quiero descargar el troquel, me voy a este botón verde de acá arriba. Dailine. Que es el troquel. Y aquí, bueno, si no le voy a cambiar medidas, ¿no? Porque si le voy a cambiar medidas, acá se las modifico. Me voy aquí a esto verde. Aquí, Dailine. Illustrator. Y lo exporto. Espero que me descargue. Y una vez que me descargue, pues, ya lo puedo diseñar. Ahí ya descargó. Entonces, esto lo voy a abrir en Illustrator. Ahí está. Le doy OK. Y esto fue lo que me descargó. Esto está en una capa. A ver si tiene, está como con un fondo blanco que se lo puedo quitar. Se meten a las capas. Aquí está. Este es el fondo. Vamos a ver qué es lo que tiene. Este es como un cuadro blanco que tenía por allá atrás. Esto no lo necesitamos para nada. Y esto, ustedes se meten ahí en las capas. Eso es solo como una guía, pues. Eso tiene como ese cuadro blanco de allá atrás que también se lo podemos quitar. Y aquí ya está, pues, nuestro troquel. Listo para diseñar ahí encima. Entonces, lo que pueden hacer es dejar esto bloqueado. Crean una nueva capa. La ponen debajo. Y ahí hacen el diseño. O sea, aquí es donde yo voy a hacer todo mi diseño. Puedo arrancar poniendo un color de fondo. Bueno, ¿para qué la va esta caja? Este sería como el frente, que es lo que cierra, ¿no? Vean, revisémosla. Se van acá, mírenla. Ese pedazo. Este es la cara de arriba, pues, de este tipo de cajas. Entonces, nos vamos. Podemos girar nuestro mock-up, pues, para poderlo ver bien cómo lo vamos a diseñar. Y ahí, pues, empezamos a ver nuestro diseño. Entonces, hagamos el diseño y ya seguimos. Una vez que tenga listo mi diseño, entonces, archivo y lo exporto como JPG, como PNG. Entonces, me devuelvo a la página. Y ahora, lo voy a subir. Aquí le puedo dar Add Images. Muestra, cojo mi imagen, le doy a abrir y la subo. Entonces, aquí la tengo. Se la añado a mi diseño. Si tengo que girarlo, pues, aquí puedo girar la imagen o acá abajo puedo girar el troquel. Pero, bueno, ahí no tengo que girar. Esto era que me quedara aquí a ras. Igual, aquí van viendo cómo va quedando. Adentro, pues, no tiene nada, pero se le podría poner algo. Vamos a ver si de pronto aquí entre donde dice inspiración le puedo poner como un pattern o alguna cosa de estas que están por aquí. Puedo poner que cuando lo abra tenga algo por allá por dentro. Ahí le dejamos estas manchitas. Por ahora, por el momento. Y una vez que lo guarde, aquí hay como materiales. Pero ahí como que no se nota mucho. Ah, bueno, si la caja es café o si la caja es blanca. Se nota por aquí en esta esquinita. Background. Le puedo poner algo por allá detrás. Voy a ponerle una imagen. Me voy aquí y busco una imagen. Listo. Digamos que ahí ya nos quedó listo. Un video. Claro que el video puede ser como más en ángulo, ¿no? O un video que abre y cierre. Listo. Cuando me guste, me voy acá a esta pestaña verde que está acá, este botón verde. Aquí me bajo el render. Entonces, render now. Y me quedaría así, tal cual, como lo estoy viendo ahí. Pues solo pongo el ángulo que quiera como se vea. Ya me lo puedo poner ahí. Aquí me lo descargo. Y aquí arriba. Tengo otra vez. Aquí está conectado donde bajan el mock-up. El video. Este sería el video, pues puede arrancar así. Y este sería el video que se abre el empaque. El código para incrustar en una página web. Y share, que es lo que yo le puedo mandar a mi cliente para que lo vea. Copiémoslo. Peguémoslo en otra pestaña. A ver cómo se vería ese video. Aquí. Y aquí en la parte de abajo. Vean que dice Open. La persona lo puede abrir. Lo puede cerrar. A ver cómo se vería el empaque final. Bueno, ¿cómo te pareció? Espero te sirva mucho. Me parece que es súper útil si uno está en el mundo de los empaques. Que además, desde ahí puede salir listo para impresionar ese empaque. Y no se complica uno con renders. No me parece que sea costosa la página. Y con el descuento, pues sale muy económico. Además, se pueden inscribir un mes. Se puede inscribir un año. O sea, no es que tiene que ser todo el año. Puede ser un mes. Se usa varios mock-ups. Y ya. Y esto es vuelvo y lo usa si necesita. Les dejo el código de nuevo. Cualquier duda, pregunta. Es que tiene muchas opciones la página. Ahí expliqué dos. Cualquier duda, pregunta me pueden escribir por... Pues aquí les dejo el Instagram. Bueno, pueden contactar por donde quiera. Chao. Espero sus comentarios.